Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, domes y compañeros, estamos de vuelta con otro episodio más de The Branding of Isaac Rebirth Y en esta ocasión, y para variar, después de 20 de streak, yo creo que es suficiente de ahí, sé que vamos a probar un nuevo personaje por primera vez en este canal Magdalena, Magdalene, Maggie para los cuates, Jumpheart es el item que tiene, vamos a variarlo o no, porque creo que me quedé pensando en que mucho de lo que nos está haciendo fracasar en esto Es la falta de acceso a buenos items, y eso se debe a que no los estamos desbloqueando, obviamente, hay que desbloquearlos para poder acceder a ellos Entonces, ¿cómo se desbloquean items? Pues avanzando en el juego, tan fácil, matando a Mom's Heart, consiguiendo cosas buenas, avanzando hacia más abajo Aunque suena un poco realmente eso, Monster Manual, no gracias, prefiero este Entonces, pues resulta que atorados en Isaac, la verdad, la verdad, la verdad es que no vamos a lograr como mucho Entonces, pues vamos a variarle aunque sea un poquito, ¿no? Digo, si vamos a perder de todas formas Pues, de menos vamos a perder con un poco más de coro y decir, es que ya conocí algo más del juego, ¿no? A un personaje extra como a Maggie, que se mueve un poco más lento, pero no importa Qué bueno que me regrese por esta bomba, por poco y no lo hago Entonces, en una de esas, este... No, carajo, no me dio tiempo de llegar En una de esas nos va mejor, porque estos personajes extra como Maggie, Cain, Judas, que está bloqueado todavía Todos ellos tienen diferentes perks y puntos en contra también, ¿no? Pero, pues en una de esas, uno de esos perks nos da la ventaja que necesitamos para conseguir algo nuevo Un mate más poderoso, o qué sé yo, ¿no? Lo que sea, en una de esas, tener más fuerte Algo, algo, no, eso no sé si lo deba de agarrar Porque sé que no se va, no me lo voy a poder quitar Lo que pasa, el problema es que no sé qué hace Pues yo creo que me voy a ahorrar la pena Y voy a huir Ah, sí, ya me acuerdo que hay en ese cuarto No, bueno, estaba en busca de una llave extra Pero, pues parece ser que la astucia del juego me venció de nuevo Y mejor vamos contra Gemini Este hace mucho que no lo veíamos Este es un cuarto muy desafortunado para pelear contra Gemini, ¿eh? ¡Ay! Todo mal, todo mal ¡Ah! ¡Déjame, déjame, déjame! Quisiera saber Tengo curiosidad en saber ¿Qué pasa si matas al chiquito primero? Pero, normalmente todo mundo matamos al grande Porque es el que va y pone la cara luego, luego Déjame ver si lo puedo lograr Ahorita que estamos como explorando Parece ser que no lo voy a poder No, no lo logré Bueno, será para otra ocasión Que intentemos hacer ese experimento Y saber qué es lo que pasa si matas al Chirris primero Al Chiquilito Al pequeño fulanito Al chiquito Deja de hacer ese rebote, ¿quieres? Ándale, ese es más conveniente para los dos Atórate en la pared ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Muy bien! Eternal Heart Más rango Y al piso que sigue Muy bien, muy bien Es un piso primero sólido No estamos en contra Cinco corazones rojos Y un regenerador de corazones rojos Es algo que se me antoja muy bueno Y tenemos además el plus de un poco de De rango extra Entonces, pues, todo bien, ¿no? Todo bien Vamos a darle una mordida de una vez Tener Para poder aprovechar la carga de este cuarto ¿Saben qué se antojaría ahora? La pila de 9 volts Eso se antoja como muy útil ¿No? O el non-sabby También ese podría ser una gran adición A nuestro arsenal Llaves, por supuesto Sí, pues, son bienvenidas Si no, ¿cómo quieren que abra la puerta del Del item room? ¡Mmm! 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 ¿Ah, verdad? No habían pensado en eso Ni en los últimos 16 episodios O roms que tuvimos Lo bueno que ustedes son Los youtube escuchas Followers, youtuberos, suscriptores Más Conscientes de que A veces hay fallas mecánicas Que hay que corregir Sí, ya sé que hay canales que tienen Todo mint Cuando yo tenga 10 millones de suscriptores Procuraré ser Súper, súper exigente Con la calidad de los videos Pero ahorita Ahorita estamos cascareando Estamos divirtiéndonos Haciendo, qué rico Teniendo uno que en tu corazón Por ahí Y diciendo Eso sí ¿Cómo estás, brother? ¿Quieres una dona? Sí, cómo no Una dona, ¿por qué no? Y ya, a nadie le importa mucho En realidad La figura La figura Pero ya, pronto Pronto empezaremos a hacer más filmes Está en el plan Corregir un poco De los arrabes Que están surgiendo Y está en el presupuesto Speeddown Bravísimo Eso sí nos va a meter En problemas Bueno, creo que más abajo De Uno No se puede caer Entonces No nos afectó Tanto como podría creerse Vamos a ver Que por aquí Ya había un candidato Para el Secret Room Ahí hay una ¡Uy! Una 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 piedra marcada Que Muy Muy amablemente Nos hicieron el favor De abrir Por nosotros Para no tener que gastar Nuestras Escasas bombas No seas llorón Mejor Suicídate Y ahorrame la molestia Por favor Por favor Faltan dos Si no me equivoco Sí En efecto Y no sé Si es su gestión Pero creo que Si estamos caminando Más lento ¡Pum! Le dio tristeza Ver a su amigo Morir Y dijo No Amigo Papel Masticado Y se murió Y se hizo Capum No soportó La presión Me vio imparable Este Este es útil Pero no No gracias No lo voy a ocupar ahorita Este es útil Solamente Si no tienes nada mejor O si encuentras Un lugar Donde no puedes acceder Y valdría la pena Aunque sea por ese piso Brincarle Para Para ver si Jax No me damos tanta Que Ay Pensé que iba a brincar Para acá Uh Una piedra marcada Me pregunto Si se le ocurrirá ¡Ay! ¡Quédate! 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 ¡Casi! ¡Ay! Eso estuvo cerca Bueno Pues Hubiera Hubiera estado bueno El spirit hack Pero no ¿Verdad? No Maggie no es de Spirit hacks O al menos No tanto No con el Mmm No con el Jumps heart Ay yo dije ¿Por qué no se mueve? ¿Valdrá la pena Abrir ese cofre? Supongo que no ¡Monstruo! Ah no Dingo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraña! Un run Donde no vamos a ver A A A A Monstruo Adiós 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 ¿Cómo es que eso Si lo puedo evadir Y los otros no? Jajaja Los otros ataques Que Mucha gente Tiene menos problemas Para evadir ¿Ven? Ese en particular Es mi muerte Tengo que estar así Como a kilómetros De distancia Y anticiparlo Con toda claridad Bueno Que buen dodge O sea parece que No No muy mal No Ahí viene Charge No Es que Esto está terrible A ver Vamos a aprovechar Para hacerle mucho daño Ahorita Entre comillas Mucho daño Esto es una Una pelea A ver Quien puede tanquear Mejor el daño Del enemigo Charge No No Te tenés ahí Uy Estuvo cerca Ay A tiempo Muy a tiempo Vamos a ver ¿Qué es esto? Squeezy Tears up Bueno Pues me dieron los Espíritas Este es el segundo piso Si Voy a ir por ese corazón Muy rápidamente Porque Hay que aprovechar Todo De cada una De las cosas Que nos regalan Si Porque de por si Que están bien escasos Y yo Con mi Exagerada Libertad Que me tomo Para Cometer errores Pues no No la libro No más Ok Por acá Tercer piso Consistentemente Estamos llegando Al cuarto Pero difícilmente Estamos llegando A la pelea De De mom Entonces Vamos a hacer El challenge Como no Vale la pena Claro que sí Aunque Entonces ya estaríamos Empezando a pensar Más bien En una estrategia Distinta De corazones ¿No? Porque Este wey Lo que nos va a proveer Es corazones De espíritu Los plateados Los grises Como tal Podemos Centrar nuestra Estrategia En tratar De buscar Alguna Alternativa Para aprovechar Los corazones Los contenedores Rojos Que tenemos Y deshacernos Ya de Johnson Media hora Después Pensando En que se debe De hacer Uy es que No tengo Estrategia Yo sé que Hay una estrategia Ahí pero No la veo No la veo No la veo Bueno no Es que si la veo Nada más Que Yo No No pude decir A tiempo Algo Esa búsqueda De palabras Que siempre Se me dificulta En momentos Complicados Cuando no estoy Concentrado En algo Y no sé Claramente Qué decir Yo no soy De esos poetas Que en el aire La componen Por eso No soy Exitoso En youtube Amiguito Paz Bueno Lo intentamos Si Híjole Este Si es Ok Espero que me salga Un item De espacio Útil Y suficientes Deals with the devil O gopys paw Para Para salir Adelante Eso sería bueno Algunos cuantos Tratos con el demonio Y gopys paw Eso estaría muy bien Para Para hacer una estrategia Útil En cuanto a lo que vamos a hacer Con nuestra vida En cuanto a lo que vamos a hacer Con nuestro daño La verdad es que No tengo idea De qué va a suceder De entrada Podemos entrar a ese A ese item Eso estaría Útil Si Muy bien No Datelo Amiguito Datelo Amiguito Datelo Toxic Splash Damage Bueno Esperemos que sirva De algo Aunque sea Para hacer más daño Esa sería la idea Y todo esto Todo 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 Lo que uno consigue Debe de hacer más daño Si no Para qué lo consigue Para tener más rango También puede ser útil Eso Píldoras No 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 Not interested Ahorita Uy Ya se dejaba venir Turum Bueno Vámonos A De búsqueda Es que Podría ser A ver Vamos a poner una bomba Aquí Alguna píldora Debe de ser Medianamente útil Amnesia Balls of Steel Nada malo Nada malo Pero de nuevo Eso va Con la estrategia De los corazones Grises Línea de conga Ah no Aquí no es verdad Pepe 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 No mal les faltan Los globos Esos ridículos De unos sombreros Payasos No No de payasos Unos sombreros payasos Como de Paja O O gorritos de fiesta Polentes así Enormes 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 De nuevo No cubren nada Bueno A uno le cubren Toda la cara Eso es todo Muy bien Una bomba Que mal Que triste Ahora La pregunta es ¿Por donde Demonios Entramos? Esta píldora Si está Muy del nabo Una llave Una llave Afortunadamente Puedo decir Que no Estamos Necesitados De llave Esto Esto da toda la vuelta Si Si verdad Si Bueno Ni modo Había que hacer El experimento Este es el cuarto Inicial Vamos a ver Por acá Arriba Creo que Aquí ya Estuvimos Para acá También Entonces podemos Intentar navegar Más hacia abajo O Tenemos un serio Problema Porque creo que Ya se me están Acabando Las alternativas Quizás En el cuarto Grande En este Hay otra puerta Como hacia la izquierda O hacia arriba No Aquí No Oh oh Cuidado con la mosca Cuidado con la mosca Cuidado con la mosca Ahora si me Vino a patear El trasero Amnisha Muy duro Muy 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 duro Voy a perder mucho tiempo Ah no Ya ¿Por qué no avancé Hacia acá Hace rato? Ah Los misterios De la vida ¿Verdad? Les he dicho Cuanto odio Estas moscas Eh Son inmortales Uy Nada más explotan Cuando estoy cerca Eta madre Tan Floles Que había estado Mi actuación Ay 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 Muy bien Bueno Pudo ser mejor Pudo ser floles Pero no Decidí no hacerlo Impecable Entonces Bueno Ni modo ¿No? Ahí hay una Ahí hay una piedra Marcada Vamos a ver Bueno aquí Igual encontramos Allí en esa pared Cofre dorado Cofre dorado Y nos recuperan Nuestra bomba Y un centavo Una llave por un centavo No fue un cambio Muy Muy positivo Para nosotros Pero bueno Ya lo hicimos No hay como No hay mucho No hay mucho que decir Hacer O repumpuñar Al respecto Que buen Deutsche Ahí fue Más producto De la suerte Que de otra cosa Ay Este cabrón Esto sí Me está probando Ser algo molesto No Tiros de monstruo No Muérdele Muérdele No le doy Nomás No No puedo Hacerle daño A ver Vamos a Hacer un espacio Vamos a matar Algunos adds Eso estuvo Muy bien Aguas ahí Otro Otro Deutsche Bien ejecutado Concentrancia Maldita sea Bueno Pudo estar Mucho más limpio Pero supongo que Dada las condiciones De trabajo Laborales Que tenemos No estuvo mal Pentagrama A ver Amiguito Dátelo Nice Si yo creo que si Me lo llevo Me late más Cuando deja No Saben que Este No sé Es que Es que esta Esta es una decisión Difícil Pero si se me hace Que si me lo voy a llevar Porque luego ando Sufriendo por llaves O por O por este Como se llaman Estos O por bombas Ando lloriqueando Nada más Haciendo un dramísimo Así horrible Dos bombas No gracias Fueron uno rojo Quizás Ando haciendo un dramísimo Así horrible Por no poder Este Además estoy haciendo Más daño Por no poder Abrir una puerta O algo así Uy Dodge Ah y ese si llego Estos cabrones Vienen y se acercan Así Bien malvibrosos Llegan y como si fueran Güeyes con gabardina ¿Quieres relojes? Y aparte hacen un chingo De daño Uno entero Ahora si tenemos Un serio problema Muy grave Esto cada vez Se está poniendo peor O sea De verdad Mi actitud Ante la vida No da para mucho Bueno Yo creo que tengo La cabeza En otro lado No sé Lo que ha de suceder Evidentemente No donde está Ni en lo que tengo Que hacer Oye Oda Dice Están cosas Sabias Digo Cosas tan sabias Bueno Pues voy despidiendo Una vez el episodio Diciéndoles Que un gusto Que me hayan acompañado En este Madre En este run Espero que les haya parecido Entretenido por lo menos Y si gustan ver Y aburrirse Con el próximo episodio Que digo Aburrirse Divertirse De lo lindo No olviden suscribirse Y si les gustó Déjenme un like Nos vemos en la próxima Para otro run con Maggie Chao